En nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición. El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores. Usted será el responsable del servicio de información. Mi coronel, si Dreyfus es inocente, debemos actuar rápido para salvar al ejército. Por el amor de Dios, déjelo estar. Ellos mandan. Nosotros seguimos órdenes. No quiero otro caso Dreyfus. No es otro caso Dreyfus, mi general. Es el mismo. ¿Dónde está el expediente secreto de Dreyfus? Me encargaré personalmente. Interceptan mi correo. Me siguen. ¿Puedes probarlo? Quiero evitar un escándalo. Ya es un escándalo. Deberías irte de París. ¿Y tú? Tengo el honor de presentarle al señor Emile Sola. Alguien debe contar toda la historia. Como oficial no puedo escribir sobre esto. Usted no. Pero yo sí. ¡Hombre en el auror! Acuso al general Mercier de ser cómplice de una de las mayores arbitrariedades del siglo. Acuso al general Billot de tener las pruebas de la inocencia de Dreyfus y de haberla sucultado. Acuso a los expertos en grafología de redactar informes fraudulentos. ¡Traidor! Cuando una sociedad llega a ese punto, entra en descomposición.